estamos aquí una vez más amigos de youtube este es una 2014 for transit no arranca el cliente le bajo el tanque pensando que era la gasolina pero la bomba de gasolina trabaja así que le vamos a poner el escáner y a ver qué dice el escáner y el escáner dice lo siguiente que tiene problemas con él con la llave pero vamos a testear los cranks shaft position sensor vemos que si tiene trabaja uno pero el que está arriba el que te estoy señalando ese no hay señal probablemente es porque la llave no está detectando la llave así que lo primero que vamos a hacer es cambiar la llave o resetear la llave hoy te diremos por qué debes de suscribirte a nuestro canal sencillamente porque somos los mejores en tutoriales sobre mecánica de autos si te ahorramos dinero con nuestros vídeos pincharle donde dice súper gracias eso nos ayudará a crear más contenido te ha pasado que buscas un tutorial sobre tu carro y no encuentras lo que buscas yo te tengo la solución a ese problema pincha el botón de unirse y tendrás las respuestas a tus preguntas al instante y donde te encuentres en el país que sea y no sólo eso también tendrás acceso a vídeos privados sólo para miembros anda que esperas muchos se están uniendo ya sólo tú faltas disfruta de todos los beneficios así que a poner una vez más el tanque de gasolina suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima